¿Sinergia negativa existe? ¿De qué trata? Pues hoy lo revisamos, rematando la semana, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 570. Emprendedores en el mundo digital 570. Y se forme un círculo virtuoso, ¿no es cierto? De esto se trata. Ya saben, hablamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Y hoy estamos un viernes más, viernes 27 de noviembre del 2020, en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor. Revisamos un tema que yo decía, parece un poco ilógico y es la sinergia negativa. La semana anterior habíamos hablado sobre la sinergia como una cooperación productiva, ¿no es cierto? Muy interesante de cómo a través de ir implementando los diferentes principios que se ven aquí en el libro, estos hábitos, podemos conseguir justamente tener buenas relaciones, ¿no? Pero entendemos un poco este tema de la sinergia negativa. Antes que nada quería también comentarles que, bueno, quisiera más bien dedicar el podcast a todas aquellas personas que están en una fase o en algún momento de creatividad en equipo, solo sacando un nuevo proyecto, un nuevo servicio, una nueva estrategia, implementando algo diferente, algo nuevo. Y al final terminan un poco como cansados con el dolor de la cabeza y es porque el cerebro estuvo creando cosas, imaginando, generando nuevas conexiones neuronales. Y esto, como decía algún momento Jürgen Klarik, al cerebro no le gusta mucho pensar porque se desgasta la energía. Entonces, cuando estamos en esta fase de creatividad y resultamos cansados al final, pues sentir que no son los únicos que esto pasa. Y que, pues bueno, esto es parte de un crecimiento y que nada, pues lo importante también es descansar y alimentarse bien. Y que, pues bueno, comentarles también antes de que mucha gente me ha preguntado, dentro de la academia realmente hemos estado con algunos problemas, esto es normal también, incluso hasta cuando lanzó la NASA, tuvo sus problemas, pero bueno, acá también. Estamos por lanzar de manera simultánea dos formas de comercialización de los productos. Por un lado, el membership site, que sería, como ustedes les he venido repitiendo muchas ocasiones, en que pueden acceder a través de una suscripción mensual a todo el contenido. Eso por un lado. Y por otro, hay personas que digan, no, Katia, yo no quiero todo el contenido, yo quiero puntualmente este curso en particular, porque esto me interesa. Pues también a través de un e-commerce. Así que, por haber implementado las dos cosas al mismo tiempo, tuvimos algunos problemas técnicos que estamos tratando de solventar. Pero bueno, ya les avisaré. Mientras tanto, pues ya saben, pueden conectarse o buscarme dentro de KatiaMan.com slash contactar o al newsletter para que vayan enterándose un poco más sobre estos temas. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy y era sobre la sinergia negativa. Que claro, como les decía el viernes anterior, habíamos hablado sobre cómo crear una buena, una sinergia, tener una buena comunicación, hacer justamente lo que decía, los principios de una cooperación creativa, justamente con la creatividad. ¿Y qué es esto de la sinergia negativa? Pues bueno, pensar que muchas veces, y por esto el tema, no sé si del yin y el yang, tener este pensamiento dicotómico, ¿no es cierto? Donde pensamos, o es bueno algo o es malo algo. O es esto o es aquello. Cuando este tipo de resultados resultan muy opuestos, ¿no? Entonces, hay una escala de crisis, de crisis y es parte de entender la diversidad de las personas. Entonces, nosotros, si bien es cierto, si estamos liderando un equipo, podemos caer en el tema de que queremos que todo el equipo se alinee a lo que nosotros pensamos. Cuando esto no necesariamente es así. Por eso el tema de que la creatividad es, la igualdad, más bien dicho, es aburrida, el hacerlo todo igual es aburrido. Por eso la unidad es diferente, así es que yo lo hago, más bien dicho, lo que quiero decir es, cuando hay muchas personas en un grupo, un grupo de trabajo, hay diferentes opciones. El que consigamos una unidad como equipo no quiere decir que todo el mundo piense igual que nosotros, ¿sí? Entonces, si por un lado estamos enfocándonos para conseguir unas buenas relaciones sinérgicas que nos generen muchas cosas positivas, alineadas a un objetivo. Por otro lado, estamos de pronto cuestionando lo que dijo el vecino, lo que dijo mi compañero, sin decirlo de manera frontal, o me estoy cuidando las espaldas. Esta dicotomía hace lo que dice en el libro que es justamente pensar, querer acelerar y frenar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto muchas veces nos puede pasar y alce la mano a quien nunca le ha pasado, pero claro, es entender que, y de hecho vamos a hablar en el próximo episodio sobre cómo deberíamos valorar las diferencias que tenemos unos con otros, ¿sí? Entonces, justamente el aplicar este pensamiento en el cual yo festejo la diversidad, pero claro, también es un arte el entender que dentro de esta diversidad de un equipo de trabajo, hablando de un proyecto para un cliente, para ti mismo, en proyectos personales o propios de tu empresa, haya una variedad de pensamientos de tu equipo y que tú tienes que aprender a valorarlos, respetarlos y claro, la suma de las diferentes opiniones es lo que conseguirá que al final ya haya un resultado muy rico, ¿no? preponderar nuestro pensamiento y no los del equipo. Estamos valorando estas diferencias. Quedemos con este pensamiento para reflexionar este fin de semana. Y ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, así que a descansar, a compartir con sus familias, con sus amigos también de actividad. Esto es súper importante. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un episodio del podcast, ya saben, ustedes hablando sobre temas de emprendimiento. Un fuerte abrazo, se los quiere mucho. Chau, chau.